esto también no quiero que se asuste la gente porque cuando en las universidades damos clases o por lo menos lo que yo esperaba cuando yo asistía a mi máster yo hubiera querido que me lo explicaran de esta manera que yo os lo voy a contar ahora porque si no te surgen dudas y al final no tienes claro porque aquí hay dos corrientes digamos están los ultra alarmistas que dicen sustancia cancerígena no tiene vla eso no puede ser no hay ningún nivel seguro que yo digo vale para ti la perra gorda entonces para que en el real decreto nos ponen unas tablas así de grandes real decreto es decir no hay que ir los técnicos de prevención tenéis que tener en cuenta la diferencia entre lo que es el documento que publica el instituto nacional de su viaje en el trabajo que es el documento de vlas de exposición diaria y exposición corta que todos los años lo publica menos año de la pandemia que ahí se despistaron un poco pero bueno cada año se publica de dónde pues copiando de los americanos copiando los franceses campeando viendo los valores seguros que supuestamente un trabajador puede estar trabajando durante ocho horas eso es pero es que los reales decretos que modifican el real decreto 665 de cancerígenos se publicó la tabla en anexo cuerpo legal no es como el vla del instituto que son cosas que se recomienda ojo cuidado yo soy cateto como mi amigo pepe me han dicho muchas veces yo no soy lego en esta materia yo no soy abogado pero ojo que no es lo mismo que esté metido dentro de un real decreto por ejemplo el amianto el amianto tiene un vla que es un valor legal está dentro de un real decreto igual que la sílice vale la sílice lo que pasa que está en un real decreto que es de ámbito minero pero es que todo eso el amianto la sílice el benceno y todos los que han ido formando y ahora últimamente está creciendo ese anexo vale porque están entrando nuevas sustancias como por ejemplo las partículas de diésel de motores diésel cágate o sea eso va a ser una juerga interesante cuando la gente diga que está bien que van a evaluarlo cuando todo eso es una tabla donde viene un vla con lo cual los puristas que me dicen a mí no que los cancerígenos no se pueden evaluar porque no tienen valor seguro entonces para qué publican la tabla y la tabla está dentro de un real decreto ojo que es o no cierto vale ahora vengo yo lo que os contaba que me gustaría que me explicara que me hubieran explicado a mí aquí tenemos que tener claro el concepto de estocástico no estocástico vale determinista o no determinista eso que quiere decir si yo hago un estudio del efecto hacia mí por ejemplo del agua yéndonos a como para celso decía que todo era veneno y sólo dependía de la dosis vale ese es el máximo representante de los deterministas digamos de los no estocásticos vale quiere decir que tú puedes ingerir agua como xenobiótico vale seno de seno extranjero biótico que está en tu cuerpo y lo puede asimilar pero va a llegar un momento vale en que la curva de dosis letal vale va a llegar un momento en que el agua te va a matar porque no vas a ser capaz el agua o la sal común o el azúcar vale que la dosis serán kilos y kilos vale pero te puede matar y tu sistema digestivo no lo va a aguantar y va a reventar que ocurre que en el tema de sustancias cancerígenas que siguen una ley no estocástica y a ver cuando me lo explico el primero que me explicó a mí yo no me entendí yo soy muy cateto entonces yo cuando estudiaba tenía que leerme una cosa 44 veces yo tenía una envidia de aquel listo que se lo lía una una vez algo y ya lo entendí y yo no y yo lo esto cástico es que tiene que ver con la probabilidad y no esto cástico es que no tiene nada que ver con la probabilidad como por ejemplo el agua llega un momento a una cantidad que menos de esa cantidad no te hace daño pero más sí y como eso hay muchísimos productos y eso es la filosofía de la famosa dosis letal que nos rige la toxicología de las sustancias tóxicas o no tóxicas vale pero en cancerígenos y mutagénicos hay un concepto de probabilidad que quiere decir que un compuesto cancerígeno y cancerígeno por muy poquito que pueda pueden decir un cáncer en un individuo pero ojo lo que no nos cuenta la otra parte puedes estar expuesto a mucho mucho y puede haber individuos que no desarrollen nada típica imagen o lo que dicen decimos cobardemente los fumadores es que mi abuelo murió con los 20 años fumado con un carretero pues claro porque porque las sustancias cancerígenas que no era cancerígeno lo que fumaba el abuelo seguro a ver señores es cancerígeno hasta la carbonilla de las tostadas que están cargadas de acrilamida y acroleina o sea que cancerígeno está por todos los lados por todos los sitios que nos rodean con lo cual como técnicos de prevención tenemos que aprender la lección de que ojo cuidado y vamos a ser sensatos porque lo primero que tenemos que determinar es en una empresa ver si hay ficha de seguridad y en esa ficha de seguridad buscar si es cancerígeno o cancerígeno o viendo la etiqueta el icono o viendo su frase h famosa que no lo he dicho son las famosas yo de todas las frases h y las pesos acordáis no en mi época eran las frases r que decía esto quién se va a estudiar esto qué cosa más inútil pero por el amor de dios quién carajo se va a aprender este memoria yo me lo sabía una la r45 compañeros algún compañero que habrá de mi quinta pues no acordaremos hoy en día pues claro la que tiene que saber la h350 la h350 que es cancerígeno 51 sospechoso y luego las 340 que son que son mutagénicas que atacan al sistema genómico no vale luego sutilmente nombraría las 360 vale que son las que afectan al tema de la mujer embarazadas riesgo al feto que también interesante y luego hay muchísimas más es que es inflamable que es explosivo que no me la sé de memoria siento nomás de una inutilidad el otro me interesa sí porque yo busco h 350 y una sustancia si veo la 350 ya me me pongo más serio vale